¿Contento con lo que empieza ahora? Si, si feliz, la verdad con este desayuno muy contento, con este equipo hermoso con que Pamela nos haya convocado, con seguir trabajando en América en esta pantalla que tantas ratificaciones me dio y me está dando, con seguir en Animales Sueltos con estar en Jotax, con Paya que es un gran amigo, lo conozco hace muchos años Luis Lomarecio que nos va a enseñar y vamos a aprender muchísimo de él Jimena va a hacer un link en el regreso de Jime que va a estar haciendo los móviles también Evita Tempone haciendo las notas, la verdad que súper súper contento con ganas de hacer esto a la mañana y con toda la producción que está poniendo el canal y Jotax para hacer un nuevo desayuno divertido con mucho juego, participación de la gente, darle una vuelta a la mañana para capitalizar el público de la mañana que es muchísimo ¿no? Seguís en la radio también Si, si, hoy estuve hasta las 5 de la mañana en Continental, entregué el programa al doctor Nelson Castro así que feliz de estar haciendo radio también y bueno, veremos en qué momento dormimos pero por ahora, nada, son cosas que uno siempre ignoró y decía mucho que me pase esto así que hay que agradecerlo Eso te iba a preguntar, entre la radio, Animales, los eventos, ¿cuándo dormís? Y ahora me voy a las 12 de mi día, me voy a Uruguay a Montevideo a hacer teatro, conferencia Seguimos con la gira de cirugía parados, hago viernes, sábado y domingo en el Teatro Metro en Uruguay, vuelvo el lunes y a la tarde, dormí ahora en el buquebus, si no era el taxi, nada, pero que se yo, mis amigos me decían a veces cuando uno ayer fue al compañero de mis mejores amigos y nos contamos hacer un asado y me decían, a veces uno no se da cuenta en la vorágine de ir haciendo todo lo que va generando ¿no? y yo hace 15 años, ni loco, si soñaba con todo lo que me está pasando, pero ni loco me imaginaba que me iba a pasar entonces hoy que está sucediendo hay que tratar de disfrutarlo, de capitalizarlo, de estar bien, de estar pensando en los compañeros y descansar, bueno cuando haya tiempo también hay que aprovechar para descansar Bien, le quiero preguntar al experto, ¿qué le tiene que decir Messi ahora a la mujer para que lo perdonen? Upa, yo en principio no hay nada que perdonar ahí, porque no hay nada, yo estuve en ese lugar en Surrender que es ahí en Las Vegas, estuvimos con amigos y son tentaciones pero que no ha llegado a nada terminó ahí, me parece que no es nada, yo haría un zoom close up a las manos, las manos no están en offside, no es nada me parece que no hay, si obviamente explicar la situación pero era parte del convenio que ya se generó cuando él le dijo que se iba a una fiesta de Ronaldo pero me parece que no, yo por lo menos no explicaría nada le diría que no sucedió nada, que no hay como vos mi amor, o sea imaginate que no pasa nada la vaga embetear y además no ha pasado nada ¿Te agarraron en offside o si alguna vez? Permanentemente, pero bueno son entrenamientos que a uno les pasa para poder salir de situaciones engorrosas, difíciles pero bueno por eso estoy solo también ¿no? me han dejado solo no, 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 no ¡Gracias!